Bueno, se hablan a partir del lunes que viene por dos semanas porque dictamos el curso de nivelación en el segundo cuatrimestre en modalidad no intensiva, es decir, pueden optar por tener clase los días viernes a la tarde o los sábados a la mañana o incluso hacerlo a distancia. ¿Por qué deciden realizar este cursillo de nivelación por ahí fuera de la fecha habitual de lo que son los cursillos de nivelación de ingreso de las carreras de la universidad? Bueno, esto es algo que ya venimos haciendo desde el año 2005 y creemos que es importante difundir las carreras de nuestra facultad porque están dentro del listado de las carreras prioritarias definidas así por la nación, ¿cierto? Como son las carreras que involucran computación, matemática, física. ¿Y quiénes pueden realizar este curso de nivelación a esta altura del año? Cualquier alumno que esté terminando su secundario y que el año que viene ya haya egresado y pueda ingresar a la facultad. Sí, o sea que durante este segundo cuatrimestre pueden estar cursando simultáneamente el colegio secundario y también han asistido al curso de nivelación de nuestra facultad. ¿Qué pasa con aquellos que no aprueben este curso? ¿Tendrán posibilidades de hacer el curso tradicional en febrero? Sí, este curso se vuelve a dictar en febrero, así que aquellos que no lo aprueben pueden volver a optar por cursarlo. ¿Cuál es la diferencia de hacerlo ahora o hacerlo en febrero? Los contenidos son los mismos, pero el tiempo que el alumno puede dedicarle es mucho mayor. Ya que son clases durante cuatro meses, esto comienza el 6 de agosto y termina el 3 de diciembre. Y por lo tanto, entre clase y clase tienen toda una semana para estudiar y preparar las actividades. En cambio, en febrero las clases son diarias, entonces tienen de un día para el otro, ya cambian los temas, hay nuevas actividades, hay nuevos prácticos. Es más intensivo y por lo tanto más exigente. Gracias.